¿Cuáles son las heridas más comunes que se trabajan en las constelaciones? Pues la principal, la principal es la herida de abandono. Herida de abandono, herida de rechazo, herida de humillación. O sea, hay diferentes tipos de heridas que generalmente son las que se trabajan en constelaciones. Aquí el asunto, Jimena, es que muchas veces ni siquiera sé que traigo una herida de abandono, pero constantemente me busco parejas que se van. ¿Por qué se van? Si yo les di todo, si yo puse todo de mi parte. O tú te vas. O tú te vas. A mí me pasaba eso. Claro, te vas porque traes una herida de abandono. No, y porque te estás, ¿de qué? Protegiendo. Antes de que me dejen, me voy yo. Me voy yo. Entonces no quieres vivir aquello que viviste con tu mamá cuando eras pequeña. ¿Y de dónde viene esta herida? O sea, porque bueno, yo la trabajé porque yo traía esa herida, pero como de vidas pasadas. Puede ser. Y luego en esta vida continué repitiendo el patrón. Porque no la había sanado, no la ha sanado en vidas pasadas. Generalmente todas las heridas, Jimena, vienen de nuestra primera infancia y muchas desde el vientre. Por ejemplo, una herida de rechazo es muy común que de pronto la mamá está embarazada y diga, ay, ¿qué voy a hacer con este bebé? Ya tengo tres y ya no estaba lista para un bebé. O que el papá diga, no, yo no quiero ahorita un bebé. Entonces ahí se genera o se empieza a generar una herida de rechazo para esa persona. ¿Y es solamente por las emociones de la mamá? De la mamá o del papá. No manches. Y luego va creciendo y conforme vas creciendo te vas encontrando situaciones que te recuerden esa herida de rechazo. Sí que la refuerzan. Claro, y entonces llegas a la primaria y te sientes despreciada por la maestra. ¿Por qué? Pues porque te está recordando la maestra esa herida. O quieres integrarte a un grupo y las niñas, no, 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 Jimena, no, Jimena, que no venga. Ay, a mí me pasaba eso. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Que te está recordando esa herida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a trabajar con las heridas? Porque hay talleres que nos ayudan a sanar esas heridas. El sanar una herida no quiere decir que ya no te va a volver a pasar. El sanar una herida quiere decir que vas a estar más alerta y que si te pasa, por ejemplo, esa situación de rechazo, digas, pues no me invitaron, no pasa nada. Sí, ya no te lo tomas tan personal. Claro, ya no te los tomas tan personal. O por ejemplo, si traes una herida de abandono o de humillación, sucede mucho con la herida de la humillación. Tú traes una herida de humillación y entonces pues te buscas relaciones o amistades con las que te sientas humillada. Entonces, si traes esa herida, pero ya la trabajaste, tú empiezas a ver desde antes de que te ocasionen una herida fuerte, empiezas a ver, esta persona no me está gustando o este novio no me está gustando. ¿Por qué? Pues porque cada vez que salgo me dice, vas a salir con esa blusa, mira, parece pijama. Ah, entonces hay que estar bien atentos o atentas a ese tipo de situaciones en donde me puedo sentir humillada y entonces digo, esto no es para mí. Y entonces puedo salirme de esa relación sin que me hayan lastimado tanto y sin que me genere un sufrimiento. ¿Y qué es lo que sucede con las heridas? Como eso yo lo viví en la familia con papá y mamá, pues lo viví como amor. Si lo relacionas con el amor normal. Claro, lo relacionamos con el amor y entonces vengo yo a vivir una situación de rechazo o de humillación y digo, pues es que así es el amor. Así es, es porque me quiere. ¿Por qué? Porque es lo que viví con mamá o con papá. Hasta que realmente empiece a trabajar yo con esas heridas, pues entonces ya digo, pues no, realmente eso no es amor. Me reconcilio con esa situación que viví en la infancia o en el vientre de mamá. Y entonces ahora sí puedo tener mejores relaciones. Sí, fíjate que por ejemplo con lo de la herida del abandono, yo hace que unos dos años, yo la relación con mi papá estaba medio turbulenta, ¿no? Y cuando nos poníamos así en una pelea, lo que hacía era lo bloqueaba. Y después llegó un punto donde dije, Jimena, esto está súper inmaduro, ¿qué rollo contigo? Sí. Y a ese momento que teníamos una pelea y mi primera reacción era querer ir a bloquearlo. Y ya nada más así me paraba y respiraba y decía, no, Jimena, ya no lo vas a bloquear. No pasa nada, es una pelea, es tu papá de que lo amas tranquila. Sí. Y hace poquito estaba hablando con un chavo y no me acuerdo que me dijo, y literal, mi primera reacción fue querer bloquearlo. Y dije, Jimena, por Dios, no manches, o sea, de que ya supera esto. ¿Y qué puede suceder, Jimena? Sí, ¿qué puede suceder? No sucede nada, o sea. Bueno, pero te voy a explicar un poquito. Cuando traemos conflictos fuertes con papá o con mamá, mientras no arreglemos esas situaciones, pues nos lo vamos a encontrar en las parejas, en las amistades, en los jefes. Es impresionante. Ah, sí, sí le tocó un jefe que estaba idéntico a mi papá. Claro, claro. Sí. Y entonces, ¿por qué? Pero mínimo ya lo noto, o sea, ya no me remueve nada. Y ahorita, la verdad, la relación con mi papá está muy bien. O sea, ya no es lo que era antes, pero sí me costó. Y entonces no te lo tienes que seguir encontrando en otras relaciones, porque ya sanaste la relación con tu papá, que a lo mejor no es lo que tú querías, pero es lo que tienes y es lo que hay.